Le dice el coronel al joven que es el empleado de la telefónica, no se confíen, cuídense de ese programa que no sea utilizado el electrónico. Empezó la conversación el 16 de febrero a las 11.34 minutos de la mañana. Posteriormente le dice, eso le dijo el empleado de la telefónica al coronel. Posteriormente el coronel le respondió, bien, bien. Anoche quería entrar un coronel, le está diciendo el coronel Guzmán Peralta, de apellido asiático. El técnico al coronel. Sí, exacto. Oigan bien, oigan bien, aquí empieza lo bueno. Anoche quería entrar un coronel de apellido asiático a la central de Herrera de forma sospechosa. El técnico le está reportando al coronel la entrada de otro coronel de apellido asiático, cuyo nombre devela en esta conversación y que debe ser investigado. Incluso el número de cédulas tenemos. Ok, no le permitimos entrar, dice el técnico. Bien, le dice el coronel. Le voy a pasar los datos del coronel, porque sabrán que salió de la empresa. Tranquilo, no. Esa es la conversación, el intercambio que hay entre estas dos personas. Hermano, no puedes compartir las fotos, me llamaron. Claro, no, pero no llego. Ahí se devela el nombre del supuesto coronel que quería entrar a manipular los equipos. Las garras del león, le dice el técnico al coronel. Voy para la oficina, nos llamaron también. En un rato diré a ciencia cierta lo que pasó. Hermano, ayer cargaron una configuración distinta a la que tenía el sistema, probando que la configuración de conteo no permitiera que se reflejara los candidatos. Grabé un audio. ¿Quién dice eso? El técnico. El técnico. Oigan bien, vamos a repetir esa parte. El técnico le está hablando al coronel. Hermano, ayer cargaron, está hablando de una tercera persona, una configuración distinta a la que tenía el sistema, probando que la configuración de conteo no permitiera que se reflejara los candidatos. Grabé un audio que te lo reproduciré personalmente. Desde ayer sabían que luego que cargaron eso no se visualizaba los candidatos que serían afectados. ¿A qué hora es? Le dice que consiguió la guagua de la empresa y un uniforme y que ellos... ¿Usted le dio hasta aquí, André? No, yo... Eso es lo que sigue. Bueno, iniciaron los equipos, pero no regresaron los mismos a la fábrica. Hay un equipo que enviaron a sacar de la junta, pero no han podido sacarlo. Ese equipo es la llave de todo. Sí, es lo mismo que le digo. Esa es la llave de todo. Me pidieron buscar una guagua de la empresa y un uniforme. Ellos se encargaban de lo otro. Para sacar algo, no sé qué, pero lo que es aún está en la junta. Entonces, luego le dice que no se comprometa a ese nivel. No se puede, ya es delicado. Le dice el coronel al técnico. Exacto. Copiado. Compraron pizza, ahora voy a entrar de nuevo. Estoy ayudando con un IP que tiene problema. Ya la reparé. Solo falta probarla. La voy a conectar y me voy. Si quiere, al salir de aquí, nos reunimos. Hay una parte que, no sé si Rosa la leyó, que es donde dice, cuídeme y no comparta la imagen. Sí, porque le iba a mandar. El técnico le dice, cuídeme. El técnico está describiendo en lo que puede, lo que ve y el movimiento que se está dando, supuestamente, porque nosotros no tenemos la certeza, la certificación de que eso haya ocurrido de esa manera y nosotros estamos hablando en un plano de su posición a partir de la conversación de esta persona. Pero él le dice, no le permitimos entrar a alguien que quería entrar y cuando se refiere a ese alguien es un coronel, apellido asiático, que quiso entrar a la central de Herrera. Ustedes están entendiendo. Y de hecho, menciona el nombre del coronel, incluso el número de cédula, que obviamente nosotros vamos a investigar. La conversación nos llegó muy temprano. Vamos a investigar para nosotros también hacer nuestras propias investigaciones.